¿Sí? Claro ¿Y quién le puso esa poda del ciego, ah? Mira, porque no veía, pero... ... literalmente igual ¿Sí? Claro, mero Pero aún así jugaba, ¿eh? Claro, jugaba, pero tenía un fútbol ya... ... este... ... pesado, ya, pues... ... los siete quitaba la bola de araña ... y así toda la de atrás, ¿no? Antes que él estaba Gallardo Ya ... los Gallardo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ladito? Claro, pues era el... ... zapatato y tenía... ... velocidad... ... pero de calidad, sí, de... ... no... ... porque no tiene... ... el paso de reloj ahí... ... de esa época... ... abajo de la gente, co... ... de la gente... ... de la gente... ... ¿Era el delantero o no lo han visto? ... delantero, todo el dejo... ... si... ... y ahora... ... la gente... ... esta foto, también, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Wow! I got that on camera. I got it on camera. There is a lot of reds, as well as a whole, as well as the old ones. Our home and the old ones are very easy to cry. My name is Brandon. Was it good for us? The other one? The other one? Yes, from LA. There was a good 14-year-old. ¿En ese tiempo? ¿No vuelvo solo a eso? No, éramos un tipo de ahí. El amigo estaba... Césarco y tope con... ¿Y así un buen defensa, buen defensa, quién era? Ah, es Chumbi, nada más. Chumbi y el muerto González. Y los peguinos. ¿Eh? No, no, no. ¿Qué? ¿Sings, like, mi favorita? ¿Se sings tu favorita canción? Sí.